Música Bueno gente, empezamos hoy el día Como os dije, os iría trayendo vlogs Pues desde aquí de Miami Dentro del equipo para que veáis cositas Cómo curramos, cómo es nuestro día Y hoy pues, para dejaros claro Tenía un vídeo grabado ya, lo tenía Listo para mandar al editor Como soy subnormal pues Lo grabé todo mal, grabé pues Los vídeos sin volumen, otro vídeo Lo grabé y se veía súper lagado Y bueno, que tuve que volver a hacerlo Así que vamos hoy con Un día, la rutinita del equipo En Miami, para que veáis un poco lo que hacemos Espero que os guste y vamos para allá A ver qué tal el día Bueno ya estamos llegando a la oficina Esto es más o menos el caminito que Hago todos los días Hacemos todos en general todos los días Tanto día como de vuelta Así que, pues quería pues eso Pues enseñar un poquito Cómo es nuestro camino Ya os digo, yo creo que me estoy manteniendo en el peso Por el caminito este Que hacemos como, bueno Yo al día, ahora estoy promediando unos 10.000 pasos Cuando mi casa hacía pues Dos, tres Así que ya os digo O sea, mola mucho Aún no me acostumbro a que estemos en diciembre Y haga calor, la verdad Es algo que no Mi cabeza no está procesando todavía Casi un mes, se me ha pasado volando Falta una semana para el primer partido de competición De CDL oficial Me gusta lo que veo Confío mucho en el equipo Confío mucho en Noel Confío mucho en mí Solo espero Que podamos traeros Muchas alegrías Como en Black 2.4 Y seguro que lo conseguimos Chicos, este es mi rincón No definitivo Simplemente porque Tienen que arreglar unas cosas La electricidad en la sala donde juegan los chicos Que estaremos Noel y yo ahí No me quejo No te gustan las cámaras a ti, eh Son las 3 y cuarto Estamos ya en la primera screen Podemos hacer de 2 a 4 Y de 4 a 6 Las screens contra dos equipos Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Un tiro Un tiro Vale, nada 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 Vamos a pedir la comida Desde que empiecen los controles Luego también a por la bebidita Ya veréis la cocina que tenemos aquí en la oficina Tenemos la comidita chicos Me he pedido pasta con un pollo Y les voy a enseñar un sitio favorito Es el sitio favorito del equipo Esto es las oficinas Aquí tenemos snacks Podemos coger todo lo que queramos Los reponen cada semana Aquí tenemos nevera con bebidas Máquina como si estuviésemos en el Burger King Así que nada Voy a coger un poquito de Zero Coca-Cola Y marchamos para abajo chicos Bueno, son las 10 y 35 Ya casi ha terminado el día para nosotros Hemos entrenado dos tandas de scrims Me he pedido bien, la verdad Así que poco más Vamos a ver lo que queda de día Ya falta poquito Y espero Pero tío Pero tío Por favor, por favor una palabra para youtube 1 1 Este es el tema carismático del equipo, los demás son todos unos lechugas es carismático Gente ya estoy llegando a casa, son las 11 más o menos son de estos días que acabamos un poquito más tarde, no suele ser lo habitual después de los entrenamientos además hablamos de como ha ido el día y demás, de los vídeos de las partidas, un poco más pues ya voy a entrar a casa para ducharme y mañana un día nuevo así que a ver qué tal Bueno gente, ya estoy en mi habitación y esto ya es por último así que poco más que contaros esto es un día de rutina, digamos, del equipo mía aún nos estamos pues adaptando un poquito aquí a Miami yo por lo menos todavía no estoy aquí acostumbrado al 100% pero bueno, poco a poco tengo que empezar a hacer pues mis rutinitas personales de ir al gimnasio y demás para no cansarme tanto mentalmente pero bueno, ahora lo primero, lo primero que es el equipo y ahora pues me pondré a jugar un poquito al Call of Duty que es mi único rato libre que tengo pues para jugar lo estoy pasando mal con eso, os lo digo en serio de estar tantos años nada más salir del juego a poder jugar 500.000 horas y ahora desde esta posición pues me está costando un poco pues encontrar huecos y encontrar huecos en los cuales no esté cansado voy a aprovechar, voy a jugar un poquito y me iré a dormir que son casi las 1 de la mañana aquí en Miami y poco más espero que os haya gustado el vlog ya os digo, iré mejorando poco a poco los vídeos una semanita y jugamos el primer partido de CDL el sábado intentaré grabarlo un poquito desde fuera obviamente el gameplay pues no lo podréis ver en el Twitch de Call of Duty desde dentro del equipo os intentaré traer un poquito de contenido como este y del día del partido así que nada gente, un besito, denle un buen like suscribanse si no lo estáis y cualquier pregunta me la dejáis abajo en los comentarios muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao